22 personas heridas fue el saldo que dejó la volcadura de una combi en el ingreso a la Asociación de Vivienda Vida en el Cono Norte. Los heridos fueron evacuados en vehículos particulares y por personal de la compañía de bomberos. La acción se reducía ahora para llevar a ser heridos y una cosa importante acá tiene que ver al periodismo, que somos personas con discapacidad. Todas, la mayoría viajaban en el combi, eran personas con discapacidad. A decir los pasajeros, la camioneta rural iba llena de personas que tomaron la unidad en el kilómetro 16 de la vía Arequipayura. Venía llena la combi. Sí, venía llena. ¿A dónde iban ustedes? Para la reunión que teníamos en Asociación Vida. ¿Tenían una reunión? Sí. El carro dio tres vueltas de campana antes de quedar en esta posición. Hay como cuatro pasajeros que están graves, que ya se los llevaron ya. Ya se los han llevado ya. ¿Cuántos más o menos venían en la combi? Un aproximado de unas 15 a 20 más o menos. 15 a 20 pasajeros. Pero por suerte no hay ni una persona fallecida. No, no, no. Gracias a Dios. El conductor, identificado como Yasmín Alegría Cruz, de 23 años, no cuenta con licencia de conducir y el vehículo no tiene SOAT. Amigo, ¿te ganó la curva? No. ¿Fue velocidad? ¿Qué pasó? ¿Te ganó la curva? Solo el freno se ha vaciado. ¿Ah, se te ha vaciado el freno la combi? Sí, no he podido frenar. ¿No frenó y ya te ganó ya? Sí. Los pacientes fueron trasladados al Centro de Salud de Ciudad de Dios y al Hospital Goyoneche para su atención.